Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para mi canal y amigos, y hoy nos invierta a normal. X de Bada. Bueno, hoy les voy a mostrar mis películas de PlayStation 4. Hoy me regalaron tres, hace tres años, dos, me regalaron... Muchas. No, no. No sé, no sé. Pero lo que sé es que tengo ocho películas y hoy se las mostraré. Empecemos por la más veterana, por la más vieja. Sería esta, FIFA 15. Me regalaron uno en 2015, mi cumpleaños. ¿La pueden ver? Sí, claro. La voy a tapar y se las mostraré. Miren, la pasé acá. La FIFA 15. Ya, 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 ni que estuvieran ciegos. Bueno, acá les traigo la otra que sería... Far Cry 4. Sería esta película. Muchos la conocerían y otros no. Está muy buena esta película. Es que está como un GTA, pero en el bosque y no es GTA. Es que... Es que... Es como... Después seguiría FIFA 17, pero está grabada en mi Play 4. Pero después, en películas y en disco, estaría GTA, Grand Theft Auto 5. Que muchos, muchos, lo conocen. Ahí está. Miren a esa señorita GTA 5. Que la mayoría lo conocen. Después, este año, me compraron estas. Estas. Ustedes... Algunos conocerán Fórmula 1. Algunos conocerán FIFA. Y otros conocerán Minecraft Story Mod. O sea, Mod Historia. Miren. Les mostraré Minecraft Mod Historia. ¡Me hackearon! No, mentira. No, amigos. La... 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 La tengo en el Play. Pero, la primera que cogió ese señor fue Minecraft. Después fue esta. Esta. Esta, sí. Esta. 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 Estas están muy lindas. Esta sería. Y la otra sería. Esta. Esta. Bueno, amigos. Como les venía diciendo. La otra sería esta. FIFA 18. Está muy buena. Y ya quiero que se haga la 19. Bueno, amigos. Los países que me están viendo. O los nuevos que me están viendo. Que yo sé que son muy pocos. Le den like al video. Suscríbanse. Y para que me crean. Les mostraré mi Play 4. Bueno, amigos. Ya está. Aquí tengo un control de Play Station 4. Aquí. Bonito. Hermosito. Y bueno. Este sería el segundo control del Play 4. Nomás tengo dos. Y me lo compraron hace. Desde el 15 de los años. Y si me sigue bien el otro año. Tendría. Y acá está la consola. ¡Qué mal trago! Bueno amigos, no la pudieron ver tan bien. Pero amigos, espero que les haya gustado este video. Y comenten en los comentarios cuáles películas The Play tienen. ¡Ah! Me olvidé una cosa. ¿The Play 3 o The Play 4? Porque las The Play 2 ya no se ven tanto porque ya pasaron de moda. Algunas. Bueno, pero díganme cuáles tienen y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Juanfe. ¡Pip! 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 Gracias.